...con la salud de Sergio Deniz. ...del sostén farmacológico. Continúa en asistencia respiratoria mecánica bajo cero analgencia con monitoreo multimodal general y neurológico. Se informó el estado de situación actual del paciente a sus familiares directos. El próximo parte médico será emitido en función de la evolución del paciente. Todo esto quiere decir, según lo que usted acaba de ver, que ha empeorado el paciente. Hay un empeoramiento de su cuadro clínico. ¿A qué se debe, directora, para que la gente entienda en su casa? ¿A qué se debe a este agravamiento? Que hay, hemodinámicamente, una mayor inestabilidad. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a lo que le sucedió. El paciente ingresa aquí con un politraumatismo severo, con traumatismo de cráneo y con traumatismo de acto de tórax. ¿Está en coma farmacológico actualmente? Por supuesto, está en coma farmacológico. Es imposible el traslado. En primer lugar, contesto dos preguntas. Y te contesto con dos respuestas. El hospital cuenta con los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los insumos y los medicamentos necesarios para su correcta asistencia. Es un hospital de alta complejidad. Si hubiese algún centro que pudiese brindar otra posibilidad de tratamiento, lo hubiésemos hablado con la familia. La familia sabe. El médico del señor Hoffman está al tanto de todo lo que se le está haciendo a través de la familia. Y además de esto, no está en condiciones tampoco de ser trasladado si hubiese querido la familia un traslado. Doctor, este empeoramiento se debe, primero, al golpe que recibió y, segundo, a la edad que tiene el paciente. En primer lugar, bueno, la edad es siempre un factor importante, pero no nos olvidemos que vino en estado muy grave con un traumatismo muy importante, tanto de tórax como de cráneo. ¿Cómo piensa usted, directora, según lo que ha hablado con los médicos, en terapia intensiva, cómo va a seguir la evolución según su experiencia? Sabemos que esto es paso a paso. Estamos hoy peleando por su vida. Estamos trabajando para salvar el paciente. Última pregunta. ¿Esperaban, doctora, este empeoramiento porque ayer había mejorado? ¿Esperaban que el paciente haya esto hoy? Yo siempre dije que las primeras 48 horas son fundamentales y que no podemos hablar de pronósticos, de aventurarnos a pronósticos en estas horas justamente que son cruciales. Gracias, tío. Está tapando todas las cámaras. Ahí pasaba la directora del Hospital Padilla comentando que la salud de Sergio Dori mostró un agravamiento de su estado consecuencia de la evolución del politraumatismo según figura en el parte de prensa número 5 que acaban de difundir y ustedes lo pudieron ver en vivo. No especificó mucho más que eso, pero sí hay que decir que la salud, a diferencia de ayer, a las 7 de la tarde cuando se había informado que había experimentado una leve mejoría, ahora es un agravamiento. Bien, Matías. Bueno, vamos a volver con vos enseguida y vamos a estar con todos los detalles de este tema y, bueno, esta noticia que impactó porque, bueno, se sabe que en estas últimas horas, desde la última parte de medio que se dio ayer a las 7 de la tarde hasta ahora, la salud de Sergio Dennis se agravó. Atención.